Es indecible lo que ha vivido la reina Sofía, está viva, coleando y es un bello milagro su reaparición, más esperada después de todo lo que pasó con Karina. La ex amante de Juan Carlos ha deslizado que la reina Sofía ha intentado derrocar a su marido, para que asumiera lo más pronto posible Felipe. Karina ha dicho que el rey Juan Carlos intuía los planes de la reina Sofía, ya que a Felipe era capaz de manipularlo, mientras que no hacía el emérito. Luego de las barbaridades pronunciadas, la reina Sofía ha reaparecido radiante con todo un mensaje encriptado para Karina y quien quiera oír que oiga. La reina Sofía ha sacado la basura con sus propias manos, así como lo leen, con mascarilla, guantes y bolsa en mano, ha sacado de su vida todo lo que pestilaba. Mientras que Karina sacó los trapitos sucios al sol, la reina Sofía ha decidido sacudir la suciedad sobre sus hombros y ha reaparecido descontaminando el ambiente. El escenario de la milagrosa reaparición de la reina Sofía fue en la Cala del Moral, Málaga, y el motivo, más allá del mensaje a Karina, fue el Día Internacional de la Limpieza de Playas. La reina Sofía ha encantado con su look más cercano al pueblo, que la retrataba incesantemente en la playa, camisa de cuadros, pantalones azules y calzado cómodo, se ha remangado y ha quitado la basura. Teléfono, Karina. El Día Internacional de la Limpieza El Día Internacional de la Limpieza El Día Internacional de la Limpieza